y nos vamos para arriba amigos para arriba para arriba porque venimos a comprar otras cositas bueno concienamos tío yo si no voy a entrar aquí yo nada tío aquí es un área de todo tanto tiempo de vivir a venir aquí en la nueva y nunca antes tuve aquí arriba esto te viene una pasola una pasola por aquí se puede ir la doña chila y aquí don pachin nos baboseó esto como aquí tenía 1300 o 130 tíos o dónde cuesta y que cuando lo vimos 1.300 esto fue lo que le regaló la familia doña rosa y don tomás es idéntico igual bueno amigos estamos esto como se llama mamá este es el maxi ahorro maxi ahorro maxi ahorro aquí hay variedades este de todo hay ropas hay juguetes hay flores caites miren aquí hay de todo mira amigos aquí hay de todos el motivo de estar por acá está bonito el motivo de estar por acá es de qué nuestra amiga holga terán me dijo que se le comprara lo primero se le compró fue un ramo de flores a la isi y como los locales o las tiendas están demasiadas retiradas entonces primero se compró lo que es las flores se puede comprar lo que la ropa para el bebé y ahorita estamos acá para comprarle juguetes al nene entonces eso fue la claro país hito esa fue la orden que ella me dio y pues así se va a hacer si fue entonces vamos ayúdenme a buscar juguetes sigan no fue yo los voy a seguir ustedes ustedes me guían exacto ahí estamos qué alegría qué alegría edisito ahora mismo se va a llevar una mega sorpresa vamos a buscar para varones 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 para edisito esto es sólo para nenas hay que buscarle carritos un taxi un taxi si estaría bien de llevarle un no hay aquí algo algún recipiente para llevar va a traer una canasta un bañito una canasta para echarlo para llevar vaya vaya miren o hay que llevarle un su gorro para que sea electricista miren es un paquete miren es una gorra con su herramienta para que el sitio se lo ponga y empieza a jugar así pues tiene sus materiales tiene su tornillo y su martillo y aquí hay más grandes aquí hay un martillo grandioso mejor con el gorrito este es de arquitecto si esta chulita me llega algún su carrito por ahí alguna son motillos esta motillo aquí hay de todo aquí hay de todo tío y estos animalitos no ven a ver estos animalitos grandes un juego de los animalitos eh 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 ahí está bien también ah pelota pelota una superotilla para el nene este no tiene aire este no tiene aire este no tiene aire este no tiene aire este sí puede estar en la calle ajá ese es su pelota no pero ahí en el salón puede jugar donde digo yo ah pues que se van a volver a unir pueden jugar en el salón como están separados ahorita si así puede estar en la calle va si así como ahí donde la hueva pues está muy estrecho ahí ajá está muy estrecho no puede jugar su pelota eso es cierto amigo aquí hay una pistola que clase de pistola será este tío no lo voy a decir mmm esta es chulita o hay que buscarle una de varón una pistola que tiene agua ahí vos ah por aquí estaba yo viendo es de balines donde lo vi fue la pistola de agua aquí están las pistolas de agua ajá una pistola de agua ajá ajá si es de agua es de agua es de agua para ti ajá va llévele ese esta es chulita si aquí hay otra pistola de agua también ve que se puede llenar ajá también esta ajá cual sería bien esa grandulona o esa pequeña si esta bonita esta grande la grande va si esta bien ay dios aquí están las variedades de juguetes nosotros ya estamos perdidos no 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 miren allí son todos sus trailers wow ah mira aquí hay su taxi miren miren en su taxi ambulancia si si ok aquí abajo hombrecito un tuc tuc es tuc tuc hay que buscarle ahorita el carrito ahorita hay que buscarle otra cosa una pelotilla hay una pelotilla hay una pelotilla hay una de fútbol hay una pintilla esa blanca esa blanca con negro esa blanca con la esa es la blanca mira esa otra tambien vamos a echarle dos cuidado dos exactamente es que hay variedades miren allá arriba como estas allá arriba hay juguetes miren hay de todos que bonito excelente la verdad que está excelente a burbujas le gustan nene burbujas le gusta bastante este amigos vamos a volver enseguida bueno este ya son las últimas cositas que se está comprando para visitó ahí me dijo la amiga holga terán y que se le llevaron unos juguetes para que él le pueda ser útil y jugar junto a su mami para que su mamá lo esté viendo y pues que él pueda jugar ahí sus juguetes lo que puede jugar ahí cerquita de la mamá es un juguete la burbujas la pistola la echar agüita es algo sano digo yo verdad lo pienso así bueno hay que buscar que otras cositas sí y eso sería gracias a holga terán de verdad que holga terán gracias señor por darle el gran regalo hacia a la mamá y al hijito a los dos van a ser sorprendidos porque me imagino la reacción que que va a ser que va a ser 25 25 al carrito a la que chulo 25 litido a la llevan choca vale 25 ahí estamos entonces muy agradecido mire como les explicaba aquello todo es un anteojo bueno gracias a holga terán gracias a holga terán le agradecemos y creo que hasta por aquí hemos llegado al fin se llenó la canasta a ti si se llenó entonces le agradecemos gracias a holga terán le agradecemos y pues nosotros vamos a volver haciendo lo que es la entrega y esperen las reacciones porque esto va a estar muy bonito y muy contento todo gracias y bendiciones para la vida de ella algo que le quieren decir a holga terán muchísimas gracias ahí por el detalle hacia dice y a edificio verdad ella va a estar viendo en breve a la entrega de los dos pues va a estar buenísimo estar visitando otra vez a edificio calidad pues muchas gracias a nuestra amiga verdad nuestra amiga holga verdad por hacer el detalle a daise y a edificio verdad muchas gracias y dios me lo bendiga siempre cuídese y saluda para todas sus familias bendiciones así es así que nos vemos a una próxima adiós adiós adiós